Bueno, buenas, profe. Este video corresponde al segundo avance para el sistema de bebés encargados del grupo 1. Uno, primeramente cuenta con las pantallas públicas en que no necesita ninguna autentificación, en cual el usuario va a contar con una breve descripción de qué es este sistema, además de una explicación de todas aquellas funcionalidades que ofrecemos para facilitar el cuidado de su bebé. Bien, otro apartado público que tenemos es Nombres Significados, que en esta pantalla se está utilizando, consumiendo una API para traer todos aquellos nombres de niños o de bebés, en el cual el encargado debe de, o la persona que se encuentra en la página debe de ingresar el género que quiere el nombre y además una letra. Una vez ingresa la letra se le va a cargar los diferentes nombres que cuenta con dicha letra, además puede cambiar si sea solo de niño o si no se ingresa alguna letra, se manda una avaliación de que este debe de ingresar alguna letra para poder visualizar nombres. Además cuenta con una pantalla de consejos que igualmente está consumiéndose por medio de una API en cual la persona cuenta con diferentes consejos para la crianza de su bebé. Después tenemos ya para iniciar sesión quedándose una cuenta. Una vez ingresada la cuenta, se ingresa el login, que igualmente el login cuenta con diferentes validaciones si la persona no ingresa las credenciales que este debe de ingresar, además de que si sus credenciales son incorrectas. Una vez que esta persona se haya logueado correctamente, se le mandará un código de segundo factor de certificación en cual debe de ingresar. Igualmente cuenta con diferentes validaciones si no agrega el código que se le envió, además cuenta con un botón para reenviar por si ya te gusta que se le envíe nuevamente un nuevo código. Una vez que se inicia, este entra al panel de control que primeramente no se le muestra ningún dato relevante debido a que no cuenta con ningún bebé enlazado, en el cual se le especifica que debe dirigirse a mi perfil para poder registrar un bebé y contar con todas aquellas funcionalidades. Para eso se tiene que dirigir a mi perfil y cuenta con sus datos personales que fueron ingresados y cuenta con la funcionalidad para poder modificarlos igualmente. Cuenta con diferentes validaciones para evitar que ingrese datos que no debe de ingresar. Si ese será el apartado de bebé, cuenta con la pantalla para poder ingresar un bebé. La fecha del bebé que concordaría a si el bebé ya haya nacido, una fecha que piense que el bebé va a nacer y el parentesco que tiene esta persona con el bebé, sea padre o sea madre y darle crear al bebé. Una vez que se haya ingresado, ya cuenta con su bebé y además por ser la persona que lo registró, cuenta con la funcionalidad de poder compartir el código de bebé por medio del correo y administrar los familiares que se ingresamos a este bebé. Por otro apartado tenemos la parte del expediente en el cual pusieron un bebé que se acaba de ingresar, no cuenta con sus datos, en el cual la persona debe de ingresarlos. Igualmente esta pantalla cuenta con todas aquellas validaciones para evitar que deje capos en blanco o datos que no concuerden con lo que se necesita. Una vez que esta persona haya ingresado sus datos, ya cuenta con la pantalla del expediente, en el cual se muestra el nombre, el peso, el tipo de sangre, el nombre del papá, el nombre de la mamá, que en este caso no tiene nombre de la mamá porque no ha sido registrada. La estatura, la fecha de nacimiento, la cédula y el género. Igualmente este cuenta con la funcionalidad de poder modificarlos y cuenta con la forma para evitar que deje datos en blanco. Después tiene detalles del embarazo, en el cual pueden ingresar diferentes detalles o situaciones que ya han pasado con el bebé. Y aquí puede visualizar qué es lo que se va agregando, además puede agregar los padecimientos que este bebé tenga y que se puede ir visualizando qué es lo que tiene el bebé. Y además un apartado de vacunas para que vean ver cuáles son las vacunas que se le han añadido al bebé. También tenemos el apartado de seguimientos en el cual la persona puede agregar diferentes notas o actividades que haya surgido con el bebé. Por ejemplo, que comió papa. Y se le muestra aquí la fecha, la descripción y la categoría de esta. Igual entretenimiento, que veo caricaturas. Y se puede filtrarlo ya sea por alimentación para que le muestre solamente todas aquellas actividades que se realizaron de las fechas que esta persona digitó. Otro apartado que contamos es la parte de vacunas, en el cual se puede ingresar diferentes, puede ingresar la vacuna si le da el bebé, puede ingresar el título, una descripción de esta. Y la fecha que se le vacunó y la hora de esta. Y le puede agregar. Además puede... Puede darle modificar y se va. Puede ver que se modificó. Además... También tiene la opción de que si se agregue y agregó algo que ya no quiere ver, tiene la posibilidad para poder... Eliminarla. También contamos con la parte del apartado de citas. Que esta persona le puede agregar. Debe agregar el lugar, el título de esta cita, la fecha que va a suceder esta cita junto con su hora. Y la prioridad que esta tiene, que puede ser baja. Y se le va desplegando aquí. Igualmente cuenta con la funcional de poder modificar los datos de esta. O también poder eliminarla. Ya que agregamos datos, si vamos a la parte del apartado de panel de control, ya podemos ver que ya ahora sí cuenta con datos reales. En la cual, en la parte derecha, podemos ver vacunas. Pueden ver que no se registró ninguna cita que sea de alta prioridad. Y contamos con, en la parte inferior, una cita que fue, pues, como prioridad baja. Y en el lado derecho cuenta con diferentes alertas sobre el seguimiento que se ha agregado anteriormente. Además del perfil que cuenta la persona sobre el bebé que se está viendo. También tiene el apartado de etapas de desarrollo, en el cual es información para que la persona sepa qué pasa con su bebé entre estas edades. Y cuenta con el botón de leer más, por si la persona desea tener más conocimiento sobre todo lo que pueda suceder con su bebé. Tenemos el apartado de dietas, en el cual la persona debe escoger un rango de edades, en el cual desea visualizar. Y se le mostrará lo mejor o lo que es lo recomendable para su bebé en dichas edades. Y ahora le vamos a mostrar la funcionalidad de cómo sería compartir el código de un bebé. Por lo cual vamos a empezar con una cuenta. Ella cuenta con un bebé enlazado. Compañero, ahorita muestro las vacunas en el expediente. Bueno, ya como esto es un perfil que ya cuenta con datos más tangibles, se puede ver con mejor forma lo que muestra el panel de control. Además el expediente, con sus detalles, con sus padecimientos que tiene este bebé, con las vacunas que se le han ingresado, con las actividades que se tienen. También, que nuevamente puede filtrar entre fechas para que se le comiencen las fechas acordes y también de los registros. Y para poder invitar a una persona, se debe de dirigir a compartir un perfil, compartir el código del bebé, y se le muestra mensaje si el código fue enviado. Por lo cual, a la persona se le enviará un correo. El cual dirá eso junto con el código del bebé, la que la persona debe dirigirse a iniciar sesión y debe de crearse una cuenta o iniciar sesión solamente. Una vez ingresar a su sesión, esa persona se dirige a su perfil, a un mangue a un bebé y debe de ingresar el código del bebé que se le envió. El cual ya cuenta con Carlos Pérez, que es el bebé que se acaba de ingresar. Y cuenta con el rol de invitado, el cual es el rol que no tiene ningún permiso, el cual no puede acceder a ninguna funcionalidad del expediente o actividades, hasta que la persona encargada le cambie su rol. Igualmente, en el panel de control, podemos ver cómo el perfil cambia y le indica que él está como un rol de invitado. Igualmente, si iniciar una sesión con la persona encargada del bebé, esa persona al dirigirse a su perfil y escoger el bebé, Carlos Pérez, y al administrar familiares, puede ver que cuenta con personas que se encuentran enlazadas a su bebé, que tienen el rol de invitado, que es el rol más bajo, el cual este puede cambiarlos. Por ejemplo, decir que ahora él va a tener el rol de madre y que se va a modificar. Además de que si la persona al cual se le cambia un rol, se le ingresa, este vuelve a ingresar a su cuenta. Y ya hace el perfil y escoger el bebé. Ya le muestra que él tiene el rol de madre. Igualmente, no se le muestran los botones para la administración de familiares debido a que este no es el encargado de su bebé. Y ya igualmente, ya el panel de control cambia, haciendo referencia a su código de madre. Igualmente, si vamos al expediente, en el expediente ya se modificaron sus datos porque ya se cuenta con una madre. Entonces, ya se hace relación de que el nombre de su mamá es Francisco Casillo. Y por último, contamos con el apartado o la iniciación para los gestores de bebé. Por el momento, solo cuenta con la barra de navegación porque todavía no cuenta con ninguna funcionalidad. Y bueno, muchas gracias porque este sería el video para el segundo avance del sistema del bebé del grupo 1.